En un pequeño poblado de Chiapas, el estado más pobre de la República Mexicana, encontramos al protagonista de este reportaje. Por este angosto y empinado camino de tierra, tuvimos que subir para llegar a su humilde casa, construida sobre arena, con bloques de concreto y chapas de metal en el techo, que resguardan de la lluvia y el sofocante calor. Y esa inhumana trayectoria tienen que recorrerla día a día sus padres, con su hijo enfermo en los brazos. Abraham de Jesús tiene casi tres años y sufre de una extrema hidrocefalia, que lo ha mantenido postrado en una cama desde el día en que llegó al mundo. Desde bebé él se le estiró su cabeza, desde cuando él nació, estaba así su cabecita, pero como fue los meses, los días, fue criando, criando agua, aumentando el agua. Después llegó a medir un metro con cinco centímetros. De diámetro. Esta madre cuenta con dolor y no poca resignación. ¿Cómo supieron que a su pequeño la vida le tenía reservado un cruel destino? Cuando yo me fui a sacarme el trasonido de cuatro meses, el doctor me dijo que venía bien, que todo estaba perfectamente bien, que no me preocupara. Ya el de los siete, pues salió que venía con hidrocefal. Pero esta tragedia no era ajena. Ocho años atrás ya habían perdido a una hija de solo cuatro meses de nacida por la misma causa. Y a pesar de eso, no lo pensaron dos veces cuando se vieron de nuevo cara a cara con esta amarga realidad. Y mira, dice, aquí tienes dos opiniones. Te hago el aborto o te doy tratamiento para que tu niño se estableza en tu estómago, me dijo. Y yo le dije, doctor, abortarlo jamás y nunca, le dije yo así. Eso no haría yo. Aunque yo sufra de nuevo con mi hijito, pero no. Pero entonces tenemos que hacer algo, darte algún tratamiento, me dijo. Pero nomás que te va a salir caro, me dijo. Y le digo yo, la verdad, doctor, no, le digo porque conseguir esa cantidad no lo puedo. Pues me dijo, entonces así va a nacer tu niño. ¿O sea que el futuro y el nacimiento de su hijo dependían de pesos mexicanos? Sí. Sí, que ahora sí que por el dinero que no hay, pues no se le compró ese tratamiento. Los escasos recursos hicieron que no pudiera tratarse. Y esa fue la peor de las condenas para esta humilde familia. Después de mucho batallar, consiguieron operar al bebé a los ocho meses. Pero los médicos ya les han advertido que no hay mucha esperanza de que Abraham pueda sobrevivir. Aún así, no pierden la fe. Es una gran bendición de Dios que todavía lo vemos así, dices. Porque más ya no podemos hacer por él. Esperemos en Dios que no se tape la válvula, porque si se llegara a tapar la válvula ya no hay que hacer, dices. Lo siento mucho, pero ya no. Ya otra operación más ya niño ya no aguanta, dices. ¿Y qué sienten ustedes como padres? Pues ahora sí que llorando, porque ahora sí que... Imagínense ya casi tres años y que yo lo venga a perder ya de cuánto sufrimiento con él y que ya de la noche a la mañana yo lo pierdo. Ya sería muy doloroso para mí. Y en medio de su desesperación, se pregunta por qué la vida le ha puesto esta dura prueba. Y digo yo, Dios mío, ¿por qué mi hijito nació así? Hay otras mamás que lo desprecian sus hijos, otras mujeres que abortan, que no los quieren. A la vez le pregunto por qué nacieron así los dos. Pero le digo a mi esposo, solamente Dios sabe por qué. Y esa esperanza que poco a poco se va desvaneciendo, solo puede ser alimentada con su fe. Y con la generosidad de quienes no dudan en entender su mano para salvar una vida. La vida de Abraham. Quisiéramos tener dinero para llevarlo con el mejor doctor. Para que él pueda caminar, jugar con su hermanito. Pero lamentablemente no, porque ya ve que solo acostadito está. ¿Qué les dirían a las personas que pueden ayudarles? Pues de mi parte mía, pues les agradecería yo muchísimo también en los medicamentos. Y ahora sí que si hubiera la posibilidad, que hubiera algún otro hospital, algún otro doctor que pudiera hacer más por él, pues. Como usted dice, que quizás se puede reducir más la cabecita. Y que nos apoyaran los medicamentos, que se le compra. Porque pañales, como dice el doctor, todo el tiempo va a poner pañales. Eso nunca lo va a dejar. Cuando se quedan solos, ¿cuál es su mayor preocupación con Abraham? Yo le pregunto a ella, ¿será que no vamos a ver a caminar el niño? ¿Qué va a ser de nuestra vida o de él cuando esté grande? Ya dice ella, pues no, pues primeramente Dios, vamos a salir adelante. Y pues no lo vamos a ver caminar si no luchamos por otra forma. Y más que nada luchar, pues, por mi hijo. Y su lucha es una lucha por la vida, en la que jamás estarán solos. Aunque su futuro es incierto, podemos darle a Abraham un mejor presente. Y también un soplo de esperanza a estos padres, que pese a la adversidad que enfrentan, no se dan por vencidos. Bien, pues les cuento que Abraham sufre de frecuentes ataques epilépticos que pueden ser evitados con un medicamento que tiene un costo de 100 dólares y dura solamente dos meses, por lo que a veces sus padres no pueden ni costearlo. Bien, familia, este niño necesita nuestra ayuda. El pequeño Abraham se lo merece y también sus padres, como han escuchado y han visto, contra viento y marea han sostenido el barco a golpe de fe. Si quiere tenderle una mano, ahí tiene la línea de ayuda, está viendo en su pantalla o si lo prefiere puede entrar a primerimpacto.com y creo que entre todos podemos hacer la diferencia. Y como siempre he dicho en el reportaje, el futuro de Abraham es incierto, pero creo que todo el mundo tiene derecho a un presente digno. Yo sé que cuando, Borja, recibiste el mensaje y la historia de Abraham, tú en cuestión de minutos estabas ya coordinando el viaje, porque sabías que era una historia que teníamos que contar y, bueno, ojalá que reciba la ayuda, ¿no?, que tanto necesite esta familia. Y al señor Lázaro y a su esposa, de verdad, todo nuestro reconocimiento desde aquí, nuestra admiración y nuestro cariño por lo que han hecho, porque son muy valientes como pareja y nos dejan un gran ejemplo a muchos. Y como bien dijiste, Borja, hoy necesitan de nuestra ayuda. Así es. Así que esperemos que la comunidad, como siempre, pues ayude a esta familia mexicana. Tendremos la historia, al igual que más información en primerimpacto.com. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Borja.